Nuevamente, este 27 de octubre, el misionero volvió a levantar la voz y nació una alternativa, nació realmente una alternativa en la provincia de Misiones donde pudimos demostrar todos nosotros que con diálogo, con construcción, con madurez somos capaces de armar un frente que contenga a la gran mayoría de los misioneros. Bueno, quiero en principio saludar y agradecer a todos esos misioneros, a todos esos ciudadanos que fueron protagonistas realmente, fueron protagonistas de estas elecciones, pero además de todos esos hombres, esas mujeres valiosas, también quiero agradecer a la militancia, a nuestros compañeros, a nuestros compañeros de la militancia, que con la fuerza del trabajo, porque eso también quiero contar y quiero que quede claro, esta campaña fue absolutamente a pulmón, absolutamente a pulmón, con muy, pero muy pocos recursos y el misionero igualmente nos acompañó, el misionero igualmente quiso esta alternativa, que crezca en la provincia de Misiones, eso es lo importante, la fuerza del trabajo y la convicción que pusieron los militantes, cuidando los votos, más todos esos misioneros que acompañaron, fue porque también comprendieron y fueron los primeros en comprender que nosotros queremos vivir, la provincia de Misiones quiere vivir en un país más justo, en un país más solidario, como el que sí conocimos los misioneros en el 2003 con Néstor y después con Cristina. Y vimos y sobran las pruebas que después del 2015 en adelante estamos frente a un modelo neoliberal de Mauricio Macri que lo único que deja es exclusión de los misioneros y los misioneros no querían eso, por eso nosotros entendíamos que no era lo mismo cualquier presidente, no es lo mismo cualquier presidente y sí un modelo integral que contenga como el que ya habíamos conocido y ahí me quiero detener, porque nosotros siempre, como ustedes saben, venimos recorriendo cada una de las localidades y juntando los testimonios de las personas y de eso nos nutrimos, de esa sensibilidad, por eso decíamos que este era el camino, el camino de un país solidario, un país que nos integre. Y me quiero quedar con una frase que la traje, porque es importante, de una vecina del Dorado que quiero, permítanme que la lea, porque es la síntesis de lo que está pasando en la provincia de Misiones y que nosotros hemos entendido. Dice, gracias por devolvernos las ilusiones, los sueños y porque después de varios años me volví a levantar con ganas de crecer y progresar nuevamente, no de vivir con incertidumbre, miedo y con sensación de fracaso. Como te dije, dije, no te puse un voto, te puso el corazón en un sobre. Eso nos dijo una vecina del Dorado. Entonces, te puso el corazón en un sobre. Entonces nosotros lo que queremos decir con esto es que la esperanza de esta mujer, la esperanza de esta vecina tiene que ser entendida por todo el arco de la política. La política para eso está. Esta esperanza nosotros la tenemos que tomar entre todos. Esta responsabilidad de acompañar estos sueños de esta mujer y de tantos hombres tiene que ser responsabilidad de todos. Cuando Alberto dice, el frente, porque no sé si lo escucharon anoche a nuestro presidente electo, cuando Alberto dice, el frente no es de nosotros, el frente es de todos, se está refiriendo justamente a eso, que nosotros la clase política nos tenemos que poner a la altura de la circunstancia, pegar ese salto de madurez y entender que este frente nos necesita a todos los argentinos, a todos los misioneros unidos. Y ya para ir terminando les quiero decir que esta joven dirigente que ustedes tienen en frente aprendió la política, forma parte de una generación que hace muchos años lo escuchó a un flaco, lo escuchó a un hombre del interior del interior que nos venía a proponer un sueño. Y él nos demostró que eso es posible. Entonces nosotros formamos parte de esa generación de políticos jóvenes que creemos que la Argentina se puede poner de pie, que no es solamente un eslogan, pero vamos a necesitar de todos, vamos a necesitar de los jóvenes, vamos a necesitar de las mujeres, vamos a necesitar de los intendentes. Cuando yo les digo, acá hay una diputada nacional, permítanme hablar en términos personales, acá hay una diputada nacional, pero también sepan que acá en Misiones hay una amiga, hay una amiga para cada uno de los misioneros, porque nosotros sí queremos que la provincia de Misiones vuelva a estar mucho más feliz como estuvo antes, nada más. La verdad que es un sueño cumplido, un sueño que veníamos formando los compañeros que estábamos dentro de este Frente de Todos, la gente del Pais, del Frente del Pais, hay el compañero Pereira Pigue, el presidente del PJ, los compañeros del PJ, la Unidad Ciudadana, de nuevo un encuentro. Cuando nos juntamos y armamos este Frente, la verdad que salimos con el corazón, con el alma, con la convicción de que teníamos que cambiar el rumbo del país, ¿no? Y de que necesitábamos que Alberto y Cristina lleguen a la presidencia. Y ese sueño se cumplió, se cumplió y la verdad que eso es la felicidad mayor, ¿no? Cuando hablamos a nivel provincial, no puedo no decir que me sorprendí por la cantidad de votos que sacó Cambiemos, ¿no? Y tengo, digo, tres felicidades. Primero que ganó Alberto y Cristina. Segundo, porque ganamos nosotros en Misiones y voy a poder ser diputado de todos los misioneros. Y tercero, por haberle ganado a Cambiemos por tan poca diferencia de votos, es más lindo, ¿no? Y también agradecerle fuertemente a toda la gente del interior de la provincia de Misiones que la verdad que sabíamos que nosotros en las grandes ciudades teníamos problemas porque hay un sector que decía Cambiemos, que hay una clase media que le vota, vota el odio, vota el rencor, vota esas cosas que vos no podés entender, ¿no? Porque vos decías a la pucha, todo está mal, después de las PASO fue peor todavía porque el dólar subió, subió un desastre a la economía y la gente lo vuelve a votar a Macri. Y bueno, hay que entenderlos a ellos, ¿no? Yo no vengo a discriminar al que le vota a Macri, pero la verdad que es incomprensible, ¿no? La cantidad de votos que han sacado en ciudades donde nosotros habíamos triunfados y que de golpe los muchachos, nosotros dábamos que la boleta larga, que la boleta corta, ¿no? Y de acá y allá y ellos estaban creciendo, no sé por dónde salieron, pero bueno, salieron. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo creo que ese voto del interior de la provincia, de los pueblitos chicos, donde Cambiemos no existe, donde la verdad las necesidades son tan grandes, la del productor, la del tarefero, la del otro, del otro colono, derrota en algunos municipios realmente terribles hacia Cambiemos, ¿no? Eso posibilitó que podamos ganar en la provincia de Misiones porque sería, y lo digo esto con todo respeto a los compañeros de Cambiemos, sería lo paistema si hubiésemos perdido para Cambiemos la provincia de Misiones. Eso sería lo paistema. Así que bueno, felicitaciones a todos los militantes, a los fiscales, a los compañeros que pusieron el corazón, los dirigentes del Frente de Todo, que yo decía, no, sin recursos y sin votos, a veces no teníamos votos, el domingo teníamos que mandar votos de Oberapa a Garupá porque no faltaba, porque iba allá, que el otro compañero. La verdad que un ejemplo de militancia de todos los compañeros del Frente de Todo. Así que yo a ellos les debo ese cargo a todos los militantes, a todos los que pusieron la camiseta del Frente de Todo. Y queremos, y sabemos y tenemos que entender lo que pasó el domingo. Veinte puntos, y de golpe todo tipo, me entero con Mónica, ayer a las once, porque yo no estaba manejando los números, siete puntos. Yo, ¿qué pasó? Y la verdad que vamos a tener que entender lo que pasó a la sociedad, porque la está pasando mal y terminó votando esos mismos compañeros. Entonces, esa lectura la vamos a tener que hacer todos nosotros, ¿no? Y como dice Alberto, volveremos, pero mejores de lo que estábamos antes. Mucho mejores tenemos que volver. Y tiene que volver el diálogo de la Argentina, Macri tiene que convocar a nuestro presidente, se tiene que sentar. Y algún día, por el bien de todos los argentinos, tenemos que terminar esta grieta que nos llevó el macrismo en estos últimos años y que la verdad que esa grieta nos está destruyendo a todos los argentinos. Así que, ese mensaje para todos los compañeros del Frente de Todos. Se terminó la campaña electoral y ahora tenemos que ir a hablar con el vecino, que cambiemos, tenemos que hablar con el otro, y tenemos que pensar en el país, de reconstruir el país, y esa reconstrucción se va a dar entre todos. Porque si no, si seguimos con esa diferencia, indudablemente el país no va a ir adelante. Y cuando el país, nos peleamos los dirigentes arriba, abajo hay pobres que nos comen todos los días. y ahí tiene que estar el trabajo de todos nosotros. Así que, muchas gracias a la prensa y la lucha sigue.